En Guterbo ya ese día Compartimos el mirador del Cerro Ilucán Increíble, la verdad Muy, muy bonito Este mirador Ese mismo día nos fuimos rumbo a San Andrés de Guterbo Que es un punto neutral para ellos Pero es el pueblo Y nosotros nos fuimos hacia otra plataforma Y desde ahí caminamos alrededor de una hora también El Parque Mesías de Guterbo Que la verdad que me fascina bastante Entramos a dos lugares Tiene tres lugares importantes Una cueva que no recuerdo su nombre La cueva de los Guacharos Y el Bosque de Balmeras Baila a mi ritmo festejo Baila a mi ritmo festejo Baila a mi ritmo festejo San Andrés de Guterbo Baila mi ritmo festejo Baila mi ritmo festejo Baila mi ritmo festejo Baila mi ritmo festejo Luego de allí teníamos que hacer una caminata de regreso de otra Ahora es el punto donde estaba la movilidad Desde allí tuvimos que... Ah, la idea es acampar en Cutelbo Me parece que en San Andrés o en un lugar preestablecido Íbamos a acampar, a hacer fogata y todo Al final no pasó porque ya salimos muy tarde Como a las 4 o 5 de la tarde Estamos ahí y no nos iba a dar tiempo Así que nos vamos rumbo a Jaén No nos vamos a dar tiempo No nos vamos a dar tiempo